Quiero volverte a ver para calmar mi sed. Mauricio Ockman revela si regresará con Aislinn Derbez después de haber vivido en España. Desde que se fueron a España, los actores a grabar una película juntos, donde vivieron como familia por tres meses y compartieron el cumpleaños de su hija Kai, muchos de sus fans especularon que ellos dos habían regresado. Tras estos rumores que aseguran que Mauricio está buscando darse una nueva oportunidad en el amor con Aislinn Derbez, mamá de su hija Kai. El actor fue captado nuevamente por la prensa y le preguntaron sobre los rumores. Él así respondió. La relación ya saben que el vínculo familiar es muy bonito y yo creo que es un regalo también, pues muy padre para Kai ver a sus papás hablando y colaborando juntos, explicó el actor a la prensa que lo captó durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí está la verdadera prueba de amor, porque si yo digo que... Al respecto de las personas que iniciaron estas especulaciones, Mauricio Ockman no dudó en señalar a su famoso ex-suegro Eugenio Derbez. Eso dice el papá de Ais, pero no se echa a andar. Recordemos que Eugenio Derbez comentó en su momento que ya le había dicho a su hija que, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ante la pregunta de los reporteros sobre si en verdad volvería a iniciar un romance con Aislinn Derbez, el artista respondió, te lo vuelvo a repetir, el vínculo es muy bonito, familiar muy bonito. Y cuando otra periodista quiso saber si Mauricio estaba dispuesto a encontrar el amor, el actor recalcó, claro, siempre abierto al amor, nunca cerrado al amor, siempre abierto al amor, repitió, respondiendo la constante pregunta que regrese con la hija de Eugenio Derbez y se dé una nueva oportunidad. ¿Y tú qué opinas? ¿A mucha insistencia? ¿Será que regresen? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.